hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy bonito en punta almon aquí como pueden observar voy a estar utilizando esta forma escultural de la línea de fantasy niles voy a cerrar los cintillos y voy a pasar a aplicar en mi uña sin pegarlas solamente para poder medir cuántos cuadritos mide mi uña natural aquí como pueden observar mi uña mide dos cuadritos o como referencia tengo las líneas de los laterales en las líneas de los laterales es donde yo voy a empezar a hacer los cortes después de haber realizado los cortes voy a empezar a aplicarla en mi uña voy a acomodarla muy bien y voy a hacer una ligera inclinación hacia abajo ya que voy a estar haciendo una punta almon y para que esta punta quede totalmente recta hay que hacer una ligera inclinación hacia abajo voy a empezar a cerrar mi forma escultural aquí como pueden observar que tiene una ligera inclinación hacia abajo no está muy pronunciada porque si no va a quedar como que un poco curviada y yo no quiero eso yo quiero que quede totalmente recta ahora voy a pasar a realizar una pequeña base en acrílico cristal muy en delgado como ustedes van a observar ya que voy a estar realizando el efecto navaja y para evitar que se me esté moviendo la forma escultural porque yo batallo mucho en eso cuando hago el efecto navaja con forma escultural como que con la misma presión que hago con la navaja tiende a moverse un poquito la forma escultural y la uña pasa a quedar un poco chueca y para evitar eso pues hago esta ligera base voy a pasar a hacer una base también en la uña del dedo anular ya que estas dos uñas van a llevar lo que es el efecto navaja después de que polimerizó voy a pasar a marcar la curvatura ya que cuando pase a aplicar el otro producto el otro acrílico ya no voy a poderse la dar por motivo que voy a dar grosor necesario y en esta ocasión va a secar primero el acrílico cristal y ya no me va a permitir hacerlo aquí les muestro la ligera inclinación hacia abajo que tiene no es mucho y la uña queda completamente recta ahora voy a estar utilizando este cover de la línea de fantasy niles es el capuchino y voy a pasar a aplicarlo en área de cutícula como les he comentado en vídeos anteriores a mí lo que son los cover y el acrílico blanco no me gusta pasar a encapsularlos así que en esta ocasión voy a dar el grosor necesario aparte de eso porque a la hora de que yo realizo efectos por ejemplo el mármol el efecto navaja este a mí no me gusta pasar a encapsularlos siento que se ven muchísimo más bonitos si doy el grosor necesario y limo a la hora que yo le me va a salir un efecto mucho más bonito que si encapsulara obviamente yo respeto la decisión de muchas personas sabemos quienes trabajamos de una manera muy distinta y en esta ocasión pues a mí me gusta trabajarlo de esta manera hay a quienes le gusta hacer en capas muy delgadas y pasar a encapsular ahora quiero comentarles que este vídeo es en colaboración con mi amiguito crazy niles él me estuvo solicitando una colaboración y créanme que yo encantada fascinada de realizarla con él decidimos hacer un diseño estilo libre solamente lo único que decidimos que coincidiera es en la punta en una punta al amor el diseño la verdad a él le quedó fascinante me encantó le quedó espectacular solamente que él me había dicho que el diseño va a ser sorpresa y amiguito y después este paso a mostrarme la foto yo no le quise mostrar la mía para que él esté viera mi diseño le gustara yo sé que te va a encantar amigo aquí quiero comentarles que se me no grabé mejor dicho la parte donde empecé a aplicar el acrílico blanco este acrílico blanco es el extra white de la línea de gm y no sé por qué no se grabó antes de que empezar a aplicarlo me entró un mensaje no sé si eso haya tenido que ver que se haya detenido de grabar y cuando yo me di cuenta pues ya había avanzado un poquito más pero en el dedo anular les estoy mostrando que apliqué el acrílico blanco nuevamente pasé a hacer el corte y voy a empezar a aplicarlo solamente que en esta uña como que ya lo cambié en vez de aplicar primero el cover empecé a aplicar lo que es el acrílico blanco y en la punta voy a aplicar lo que es el cover ahora si se fijan fijan muy bien pasé a aplicar este mejor dicho hacer los cortes un poco distintos en la uña del dedo índice está como que a la mitad y un poco en diagonal y en lo que ya la uña del dedo anular está completamente en diagonal inicia desde el encastre derecho y termina en punta como que es este un poquito más elevado este corte a comparación del otro después de haber terminado de realizar esta uñita voy a pasarme a la uña del dedo medio en la uña del dedo medio voy a estar realizando la completamente con el cover de igual manera la uña del dedo meñique la uña del dedo meñique no voy a pasar a mostrárselas por motivo de que pues es prácticamente igual que la uña del dedo medio y quiero evitar que el vídeo sea tan repetitivo y aparte de eso que ustedes vayan a aburrirse pase a aplicar una capita de acrílico cristal esto para evitar que el cover se introduzca entre mi uña natural ya que aquí no es necesario que pongamos una perla muy grande ya que no estamos creando un peralte oculto aquí la uña como está un poquito inclinada hacia abajo hay que dejar un poquito más elevada lo que es el área de tensión va a quedar como con una ligera pancita en área de tensión pero esto es por motivo de que pues no estamos creando un peralte oculto y tenemos que darle el grosor necesario ya que como les he comentado en vídeos anteriores a mí me gusta unas uñas muy endelgadas y pues esta uña la verdad al momento de hacer la ligera inclinación pues tiende a quedar un poquito más delgada de de lo que es la punta y un poquito más alto en área de tensión no sé si me haya dado a entender chicas y chicos pero es que de repente como que ni yo misma me entiendo después de eso pasé a limar y a pulir y voy a empezar a utilizar estas tintas de alcohol de la línea de gmi para crear como que un marmoleado estoy utilizando una café y una tinta negra la estoy difuminando muy bien con acetona y voy a empezar a difuminarla si pueden observar al momento que se mezcla como que se hace como que un tono verde más o menos y la verdad como que no me gustó y empecé a omitir la tinta en negro y empecé a aplicar más en café después de haber aplicado más tinta café empecé como que a difuminarla y voy a pasar a aplicar nuevamente otra tinta pero en esta ocasión voy a estar aplicando una tinta amarilla si pueden observar como que la uña del dedo anular como que me queda un poquito más intensa pero pasé a difuminarla muy bien obviamente ustedes pueden agregar la tinta que ustedes crean necesario o hasta llegar el efecto que ustedes quieran aquí en mi caso pues yo estuve agregando varia para varia tinta para poder llegar al efecto o a la tonalidad que yo buscaba ya que quería como que un tono entre cafecito unas partes muy claras otras un poco más oscuras después de haber difuminado muy bien con una gasita y alcohol voy a pasar a limpiar lo que es la línea de la división de entre ambas tonalidades ya que si llegué a pasarme un poquito lo voy a limpiar muy bien y ahora voy a empezar a aplicar un poquito de hoja de oro y la voy a procurar acomodar muy bien hay que procurar dejarla bastante plana chicas y chicos por motivo de que vamos a pasar a encapsular con el finish gel bueno en mi caso es un diseño de práctica por lo cual yo la voy a encapsular solamente con finish gel pero si ustedes llegaron a aplicarla de esta manera en alguna clienta obviamente hay que encapsular con una capa muy en delgado de gel de construcción y después aplicamos nuestro finish gel para que quede perfectamente encapsulada y no vaya a empezar a levantarse en la uña del dedo anular pasé a realizar lo mismo ahora en la uña del dedo medio voy a empezar a aplicar unos cristales estos cristales son de la línea de estudio nice la verdad a mí me gustan muchísimo tienen un brillo impresionante ya se los he comentado en vídeos anteriores si a ustedes les llegar a interesar recuerden que son de la línea de estudio nice no le piden nada al swarovski tienen un brillo espectacular y sobre todo ayuda muchísimo para aquellas personas que no les gusta pagar el swarovski prefieren algo muchísimo más económico la numeración que yo estuve utilizando son del 10 del 8 del 7 y del 5 lo voy a pasar a complementar con unos balines en tono dorado para formar como si fuera un pequeño dije y lo estoy adhiriendo con la misma resina ya que estos balines no se despintan al momento de tocar la resina estos balines la verdad me han encantado fue un regalo no sabría decirles de qué marca son después voy a estar aplicando este gel paint de la línea de estudio nice ya les he comentado desde la línea de los platinum es el número uno es como que una tonalidad en este champán entre dorado y plata más o menos la verdad me gusta muchísimo voy a pasar a aplicarlo uniformemente doy una primera capa ahora voy a dar una segunda capa para que la tonalidad quede muchísimo más intensa para que se vea muchísimo más dorado y voy a pasar a curar en su totalidad por 60 segundos después de verlo curado voy a estar utilizando mi finish gel que es el de la línea de gmi disculpen que aquí pasó muy rápido pero este solamente como que lo pasé y luego los aquí inmediatamente y como la cámara va un poquito más rápido pues obviamente se ve muchísimo más rápido lo estoy aplicando bastante bien en toda la superficie de mis uñas voy a pasar a a curar en su totalidad por 60 segundos voy a aplicar este aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseñito espero y les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios o de igual manera denle like y yo me voy a dar cuenta que si les gustó amiguito crazy nice espero que mi diseño te haya gustado si te gustó déjamelo saber en los comentarios y espero que esta colaboración sea la primera de muchas pasen a su canal créanme que su diseño está muy bonito como les comento era una sorpresa y él pasó a mostrármelo así que me encantó déjenle un like denle su apoyo su amor su cariño y sobre todo díganle que van de parte de mi canal y pues sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo bye